¿Qué onda? Seguimos con el Rubiendo el Rockfest, aquí justo a Guayo Sedeño, una de las leyendas de la guitarra de Honduras, luego de una increíble presentación con Auténtico John. ¿Qué te ha parecido el recibimiento del público? Buenísimo, siempre San Pedro, me encanta, la gente es súper receptiva y ese tipo de eventos hay que seguirlo repitiendo. Buenísimo el público, excelente evento. ¿Ya habías tocado con Auténtico John San Pedro? Aquí en San Pedro es la primera vez, la verdad. Y bueno, a pesar de la lluvia la gente apenas empezaron, llamaron la atención. Sí, la lluvia no tuvo nada, estuvo excelente, muy bien la gente, excelente, muy bien. Muy bien, ¿algunos planes que tengan todavía con la banda? ¿Algo que hacer? Pues eso, estamos ya grabando el segundo disco y algunas presentaciones que vienen con Cigalpa y rezamos a San Pedro aquí con ustedes. Increíble, entonces ya van a estar volviendo, qué bien, tenernos siempre por aquí. Claro que sea, muchas gracias. Un placer hablar con vos. Sí, gracias, gracias a todos. ¡Que vive Rock!